hola esquizofrénicos que tal estáis? espero que muy bien estamos aquí en un videojuego de ninja theory y no se si con la colaboración de xbox studios desarrollado en un real engine guardado automático senua saga hellblade 2 disfruta mejor con auriculares para obtener sonido binaural integral en 3D vale, voy a jugarlo en PC con teclado y ratón a priori vais a tener el video en 4K este es un juego que acaba de salir acaba de salir justo hoy así que espero que lo disfrutéis un montón ¿recomendable ver el primero? puede ser, pero creo que no hace falta vale, también está subido en mi canal fui uno de los primeros que también lo subió y bueno, pues me gustó muchísimo la experiencia ¿qué espero de este videojuego? advertencia de contenido representaciones de la psicosis como visiones y alucinaciones auditivas que pueden resultar perturbadoras para algunas personas incluidas aquellas que hayan tenido experiencias similares y demás vale, así que ojo, cuidado con este tema el cual bastante innovador hay pocos juegos que recogen este tipo de trastornos y bueno, pues este lo hace francamente bien vamos a ello vamos a ir narración del menú no, pero me alegra de que lo tenga modo de sonido auricular volumen general de momento yo creo que está más o menos bien el idioma el texto lo voy a poner pequeño animaciones de fondo esquema de color predeterminado sí, diría que más subtítulos voy a ponerlos porque si no va a ser una locura volumen general tal está todo bien, yo creo yo creo que está todo bien vale, gamma siempre me gusta subirlo un poquito más el 54 corrección de tal ok y aquí tenemos ya mira, mira, mira cuántas manos que mal rollo lo dicho estoy jugándolo en PC espero que os mole un montón esta experiencia y bueno si es apoyado con likes y comentarios suscripciones y demás sobre todo con likes y visitas pues seguiré subiendo la segunda y demás partes que tengo muchas ganas la verdad así que bueno vamos allá ¿no? vamos a ver primero los ajustes gráficos antes de nada para que veáis que bueno quiero grabarlo todo en 4K el TCR esto no sé muy bien lo que es es otra bueno será otra función como lo del FSR y el DLSS lo voy a dejar tal cual es que la de resolución al completo frecuencia de imágenes objetivos 60 FPS esto no sé porque no está por defecto así la verdad es el uno de los pequeñitos fallos así a priori sincronización vertical la vamos a aplicar Nvidia Reflex ok sombreado calidad alta que es la máxima y ajustes avanzados está todo en alto ¿no? el alto es el máximo pues vamos a dejarlo todo en alto así a priori y vamos a ver qué tal ¿no? GPU tal CPU memoria en vídeo tengo de sobra así que vista previa podemos poner una vista previa vale de cómo se ve el juego y me están llamando ahora pero bueno vale pues nada la típica llamada de propaganda me cago en panini calidad de los reflejos altas vale esto está guay vale diría que ya está todo no hay algo para actualizar voy a comprobar de nuevo si los gráficos están correctos vale ok controles interfaz subtítulos subtítulos voy a ver si hay algún ajuste más subtítulos cerrados voy a dejarlo de momento pero no me no me convence voy a ponerlos tal que así en en el 3 vale para que sean un poquito más pequeños y creo que ya estaría ¿no? creo que ya estaría colores del hablante mira esto es lo que yo buscaba fíjate y vale sí diría que sí diría que sí algo más falta algo más me cago en panini yo creo que no ¿no? yo creo que diría que no ah mira y también para los FPS y tal en mi caso no lo voy a mostrar diría o lo puedo mostrar ahí muy bajo no pero prefiero prefiero no mostrarlo la verdad además me gusta más en la parte izquierda si acaso pero lo he dicho no vamos a ello vale vamos a ello nueva historia después de 5 minutos y medio siempre me mola mostrar pues estos detalles de todas formas tenéis un timeline en la parte de abajo de cuando empieza el juego y todo el rollo así que vamos a ello tenemos el resumen que me hace falta un poquito el primer juego me recordó al God of War un poco que todavía no había salido si no me equivoco el God of War nos enfrentamos a aceptó las voces las fúries como parte de ella como una parte de ella como su madre Galena ella no era como otras personas ella vio y escucha el mundo diferente su padre Zinbel dijo a un chico en Dillian en Dillian en Dillian aceptación ella podía vivir de nuevo él dio la luz a su mente y un guerrero de su cuerpo pero la voz de su padre quedó con ella recordó de suerte y cuando la plaga llegó a su tierra la gente lo designa Senua a tomar por culo la muerte Senua fue tan profundo que el mundo alrededor de ella cayó y así fue y así fue para luchar los dios que guardaron estos pasos y la muerte que trató de consumir su mente y terminar su vida solo la conquista podía abrir las puertas solo la sangre llevaría la cara a la cara con Hela la cara a la cara con la muerte los voces estaban muy guapos Senua was engulfed in darkness lost in a maze of misery and confusion until Dillian's voice led her to the promise of victory a sword that could kill a god to win the sword Senua would drown in her darkest memories pulling at the shards lodged in flesh mind and soul she pressed deeper into the underworld resisting its grasping hands and deafening cries until she found her prize before the guardian of hell's gates Senua released her rage a fury that could not be stopped not by savage jaws not by waves of warriors not by the pull of death itself in defeat and desperation Senua begged for her beloved's release but a sacrifice must be made and burdens cast away Senua's fate was never in the hands of the gods but in her own only she could choose out of love to live to go on and to take us with her madre mía pues buen resumen muy bien contado muy bien ilustrado también dentro que cabe con las imágenes y demás me ha molado bastante y lo dicho la historia no recordaba lo último la verdad moverse cámara interactuar concentrarse con la ataque rápido ataque pesado bloquear para parar con control con control vale a ver si puedo yo hacer algo y cambiarlo modo foto con la zeta y poco más no lo de bloquear a lo mejor el control vale evadir con el espacio estoy viendo con que vale vamos a ello pasado mucho tiempo seis años a promise a promise to the one she loved dead now but no less a promise not one soul more would suffer as he had she carries him in her heart his death his life will drive her on she will forge a purpose from his death make meaning from the pain and then the northmen came again to our land stripping us of our names and our lives of everything that makes us who we are beating and finding taking us as slaves these northmen sail under a blood red side and one among them they call master sanua will follow that sign she let herself be taken dragged in chains to their ships dijo que se va llevar a place the poison to its source fight the heart and cut it out stop the slaves keep her promise but plaids can drift off course well liado sabe nadar bueno hasta aquí el juego espero que os haya gustado esta increíble experiencia empieza como acaba el juego no es de terror vale que guapo los subtítulos buenos pulmones es una lástima que el juego no esté en español tío con voces en español como me molaría la verdad por ejemplo la voz de Freya o bueno la típica ola que te da en la oreja y te deja sordo ¿no? al menos no está muerta como él vale como él quería que era Dillion no como él no 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 es Encontrar el siguiente símbolo, y ojo porque tiene pinta de que esto ya es jugable, madre mía, madre mía. Vale, primero, antes de subir, vamos a hacer unos pequeños ajustes, tío guapísimo, ¿no? O sea, me han volado mucho los subtítulos en los laterales y demás, representando cada voz, lo he dicho como me encantaría que estuviera en español, vale, a ver, subtítulos, importante aquí, quiero quitar grosor del contorno, qué guapo, vamos a dejarlo en dos, para que sea un poquito más grueso. Eso, aunque no creo que haga falta realmente, se ve bien, ¿no? Bueno, quiero quitar una cosa, y es, ¿dónde estás? Dirección, tamaño del texto, está bien, esto de aquí, subtítulos cerrados, no, ¿vale? No hace falta eso. ¿Qué más? Había algo más, así, lo de los controles, bueno, no solo los controles, también la sensibilidad, porque madre mía. Dificultad de combate, ojo, en dinámica, personaliza la dificultad general de la experiencia de combate, dinámica, vamos a dejarlo en dinámica, si no me lo pondría en difícil, pero bueno, enfoque de la ventana de juego, esto no sé muy bien lo que es. Entonces, al activar la estación, el juego se pausará automáticamente cuando se cambie la ventana, ¿vale? Sonido, está bien, bueno, el sonido está bien, ¿no? Entiendo los niveles y demás, a lo mejor los efectos de sonido lo bajo un poco, porque siempre me suele gustar bajarlo un poquito, y la interfaz y demás, es que también está bien de volumen, vale, controles, importante aquí, el control, el control lo voy a poner en el 1, confirmar, y el evadir en el espacio, ok, hay mayus para la carrera, perfecto, que pone aquí, carrera, pero no hay, vale, ya está, lo digo por mantener o lo que sea, estupendo, se han producido cambios, confirmar, perfecto, Ah, me falta otra cosa, perdón, me falta otra cosa, será en controles, no, ¿no? Es en unos juegos, en un juego quizás, lo que yo quiero, accesibilidad, entiendo que no, ¿no? Sí, accesibilidad, vale, balanceo de cámara, lo voy a bajar un poco, un 6, y alguna otra cosita que también quiero cambiar, que es la velocidad del ratón, pero no veo dónde ponerlo, será aquí, frecuencia tal, resolución dinámica, como que resolución dinámica, dinámica no, 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 resolución dinámica no, Y todo lo demás está bien, pues, eh, me cago en todo, en controles, tampoco es, que ya lo he visto, en entrada, vale, entrada puede ser, sensibilidad del ratón, Voy a pasarlo a 27, vamos a poner como la mitad, es que estaba muy alto, vale, sigue estando muy alto, madre mía, sigue estando altísimo, loco, eh, ¿dónde era en entrada, no? Vale, voy a dejarlo al 7, o sea, ya esto me parece también bastante loco, ¿no? Vale, ahora demasiado bajo, vale, creo que a 10 podría estar bien, me pido perdón, pero, molaría, o a 11, venga, va, a 11 Un pelín más, un pelín más, vamos a dejarlo a 13, ¿no? 13, 16, 16, va, 16 Vale, mejor Vale, ¿puedo subir por aquí, o cómo va esto? Estamos muy débiles Se nota, eh, se nota Con la E, ok Vamos a ello, vamos Senua Madre mía, qué guapa la historia, eh, del primero Un mensable Melina Juergens, que es la, la actriz, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí Ahí vemos una gran estatua, no, es una persona Ojo, una voz La voz de quién Con la E Ah, no, con la F, perdón Vale, una, una pequeña pega Los subtítulos estarían guays Los subtítulos estarían guays Que estuvieran en las barras negras, en las gran barras negras Un mugudur Thor Walston No podemos trepar en tien, ¿no? Pues sí, sí que podemos Nos vamos a reventar Vale, relajamos Y seguimos subiendo Climb No 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 Mariano Vale, seguimos Espero que el volumen esté bien, esté correcto O sea, los subtítulos de las botes Están ahí abajo Aprovechando todo el espacio Este subtítulo se podría poner abajo Igual no, igual si también hay voces en la cabeza A la vez, pues a lo mejor se interponen Que voz profunda Ua, no me acuerdo de este tío La representación de nuestra voz Entiendo Entiendo que es la representación de nuestra voz Ah no, su padre Vale, vale, vale O sea, claro, tiene sentido Tiene sentido Su padre era el que no El que no lo aceptaba La lluvia, tío Gráficamente ha mejorado, eh No se nota tampoco demasiado El salto, pero es que el anterior Ya estaba gráficamente muy bien Se nota ahora que hay como O según yo recuerdo Que hay como menos grano Y bueno, el juego, por cierto Me va a 36 FPS Este loco No entiendo por qué me va a eso A 40 FPS En un entorno que no hay prácticamente nada ¿Puedo escalar esto o no? Tengo que rodear quizás Mira, podemos correr un poquito Corremos Entré en calor Que se me va a resfriar Madre mía, ¿y este señor? O sea, nos hemos metido en un barco Para matar a esos bandidos Que, bueno Masacraron a A nuestro amor Adelio Odilio La sombra Tocando los tocones O sea, una de las voces Es la que nos quiere La que nos odia Que es la representación De nuestro padre La inseguridad que tenemos, ¿no? Que nos ha marcado él En nuestra vida Un símbolo Me han traído hasta aquí Solo hay que encontrarlo, ¿vale? Ese símbolo hay que encontrarlo quizás Porque al final el juego Era un poco de puzzles también Y a mí personalmente Me costaba bastante Todo eso recuerdo Que había zonas Que me quedaba Atascado Durante un buen tiempo Es un 4 ¿Y qué significa? Listo Concentrarme ¿Cómo me concentro? Con la E El 4 Lingo Druth ¿Druth quién es? ¿El novio? Ha salido de Hell Claro, la cabeza ya no la tengo Midgard El mundo de los hombres Sí, ahí la veo ¿Por qué se me ha puesto el ratón? Me cago en un panel Y loco Un momentín Vale Vale Continuamos Ya se ha quitado Ya se ha quitado Ok, ahora el juego ya me va muchísimo mejor A 70 FPS De locos He puesto el TLSS Madre mía Cómo se ha notado Y mira que lo he puesto en En lo más potente En calidad El juego se sigue viendo bastante bien De hecho lo veo incluso un pelín mejor Más definido O me lo parece a mí Un pelín quizás Vale, allí veo otra Ah, vale, no Es una especie de lámpara Vale Vamos para allá Había una sombra por aquí Que ha subido Así que vámonos Que nos vamos Mira, ahí está Para, para, para Ojo Haz algo, haz algo Vale Bueno, pues hasta luego Nos atormentan Claro, nuestro objetivo ha sido Directamente venir aquí Para el tema de los esquivistas Y ayudar Y la primera que hemos visto Pues Se nos ha caído por un precipicio La verdad que no ha sido muy Muy bueno, ¿no? Mucha lluvia, ¿no? Para estar en una casa O sea, es como que la lluvia Traspasa la El tejado No tengo ni idea Donde ir, claro que no Qué mal rollo Sí, sí Vosotras Sois menos duras, ¿eh? Vosotras Duras Tampoco sois Para nada No salvo a una mujer Que estaba A 300 metros Y no lleva tiempo Le has dejado Morir Eres una inútil No sé qué, no sé cuánto Bueno, pues nada Ok, pues a seguir, ¿no? Los perdidos ya están muertos Vale, por aquí obviamente no podemos ir No, no, no es tan obvio, la verdad Las cosas como son Porque es que, fíjate Por aquí tampoco podemos ir Así que A rodear Por esta parte El sonido Está bastante bien Si estamos perdidas nosotros ¿Cómo vamos a encontrar a alguien? Aquí no hay nada, ¿no? Personalmente la banda negra Y esto, ¿tú? Madre No persigue la sombra, ¿eh? Espérate, a lo mejor es Este símbolo Me ha pillado mirando justo atrás Tengo que encontrar esto, ¿no? Tienes que encontrarlos Este símbolo tengo que encontrarlo Encuentra la perspectiva adecuada Vale, para esto soy muy manco Vale, vale, vale Perspectiva Tendría que irme para atrás, ¿no? Madre mía Qué mal rollo, loco Vale, ahí lo estamos rellenando Más para atrás, ¿no? No, más para adelante No, mentira Más para atrás A ver Algo así Pero más atrás Ahora El origen de su oscuridad Nos encontraremos con Papi Podría molar, ¿no? Pero Nuestro objetivo sería Abandonar esta tierra, ¿no? O no, no lo sé La verdad Encuentra los supervivientes Yo me llevaría el remo este como arma, ¿eh? Golpe de remo no estaría mal ¿Algún superviviente? No, no me gustaría ir acompañada, la verdad Madre mía Madre mía ¿A quién puedo ayudar? Si aquí están todos muertos, locos ¿Cómo se trataron? Vale, pues hay que buscarlos Habría que buscarlos Ojo Es este, desgraciado Estoy ciego, loco Parece que es ese tío Pero claro, el sonido me raya A ver si por aquí hay alguien debajo Este tampoco Este tampoco Este tampoco sé cómo interactuar con la peña Este Este está mortísimo Y este también Es que escucho, guau chaval Cómo me está rayando el sonido El sonido creo que es muy aleatorio Vale, vamos a seguir avanzando Es que parece que el sonido me guía hacia atrás Pero creo que Que me engaña, ¿no? A ver este colega ¿Qué va? Aquí no hay supervivientes Browston La sombra Es que, tío, es que Madre mía, chaval Para volverse loca Hostia Hemos encontrado un superviviente Te salvo, amigo Amigo, te voy a salvar Tranquilo, que te salvo Aunque es de los malos Hostia, en el ojo Madre mía Todo el pector Ahora Ahora sí que va a tener agujetas Vale, lo bueno Tenemos una espada Tenemos una Maldita espada Vale Otra vez el ratón Tío, se ha vuelto loco Vale El ratón se vuelve loco No entiendo por qué Se sale del Del fuego por la cara Hola, buenos días Calvo Un taco, ¿no? Vale Otra vez el ratón De los cojones, tío Prueba otra cosa Taque fuerte Qué guapo, tío Claro, pero es que ahora no puedo Tío, de verdad Qué cojones Pasa los bugs de mierda Loco Vamos a ver si ahora Me deja Por favor No, otra vez el ratón De los cojones Pero qué pasa Qué pasa, tío Esto es un bug De lanzamiento Del juego Sin duda Vamos Venga Ok Buenos días Amigo Vale ¿Qué hago aquí? No sé No sé cubrirme Buen esquive Esto es para esquivar Claro Es que no quiero Que se vea el ratón Vale ¿Cómo me cubro? Con este Venga Venga Hostia Hostia ¿Qué? ¿A dónde más? Vale Nos cansamos O algo Hostia Segundo ataque Avísame Bro Avísame Hasta luego Hasta luego Quiero llegar a un punto de control Y reiniciar el juego Gente Porque no entiendo Lo del Lo del ratón ¿Cojones? He pedido Mierda A este Perdido Le acaban de A jabalina Joder Pobrecito No me puedo Quedar La jabalina Todo lo que toca Muere Gracias Estoy maldita Yo soy La que atrae Aquí la oscuridad Claro que sí Para tu casa Calvo Un chaval Un trapecio Venga Llegamos hasta ahí Alguien me necesita Vamos Más rápido No puedo ir Más rápido Aguanta 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 Como que me equivoqué No, no, eran reales Eran reales Eran reales Pero claro Yo me confundo Porque las voces Se han callado Madre mía Todas las voces En mi camino Loco Aguanta Ii Can 5 Quedar No 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 Ii En un ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabo ahí. Venga. Me sirven más conmigo. En el momento exacto hacemos un parry. Hostia. Ahí está. Parry perfecto. Pero... ¿Cuánto duras, amigo? ¿Cuánto duras, bro? Ouch. Ahí está. De cero que yo... Que me mata, tú. Tengo que matarle con el golpe fuerte. Me ha quitado la espada, tú. ¿Qué? Te quedo. No seas lejos. ¿Va una vez que me gustaste? ¿No creas que me digas? ¿Vas a hacer algo? Tienes que動. Pegasos. ¿Puedes matar a ti? ¿Estás listo para luchar? ¡Pieganle! ¡Eso! a quien vemos ahora tío? a Dillion? no me intentará matar por la espalda también te digo no me intentará matar por la espalda madre pues aquí lo tenemos primer capítulo por así decirlo inicio o como queráis llamarlo la promesa que nos ha servido un poquito como tutorial ¿no? ha habido combate, ha habido el tema del símbolo y ha habido algún bug que otro que ahora ya no está presente que es el, ah no si está presente ¿veis? me cago en todo la pareja va a ser ¿Ves lo, Senua? ¿Ves la oscuridad? Los ojos de miedo y sufrimiento. Puedes verlo. ¿Símbolo? Símbolo rojo, esclavista, ¿no? Es mi padre, Sigil. Mi padre. El monstruo. Él está aquí. No. Pero este lugar es su. Las personas aquí están malas. No podrían sobrevivir sin su ayuda. Como tú. ¡Claro! Uno va cojeando. Pero bueno, no está tan mal. No podemos perderlo de vista. Pues vamos a dejarlo con el bueno de aquí, de Manuel. Vamos a dejarlo justo, justo, justo por aquí. Espero que os haya gustado esta primera toma de contacto. Si veo que hay apoyo, que hay likes, que hay suscripciones, que hay comentarios, ¿no? Indicando que os molaría que continuara el juego. Esto ha sido nada lo que hemos visto. Ha sido simplemente el principio, el tutorial. Hemos combatido, hemos visto el tema de los símbolos. Ahora es cuando viene el juego de verdad. Ya hemos llegado a otra tierra o a otra zona. Donde vamos a ver el tema de los esclavistas. Espero, voy a reiniciar también el juego. Y espero que el ratón vaya mejor. Me cago en todo, porque es que se me pone en pantalla y no me gusta. Así que nada. En cuanto a subtítulos, también estoy comprobando que hay partes que no aparecen. Los subtítulos. Pero bueno, ese es el problema en PC, ¿no? Muchas veces que los juegos están mal optimizados de salida. Y hay bugs que no debería haber, como el del ratón, que eso es bastante raro. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.